Después de ocho meses de ejecución en el sector más populoso de la parroquia Gualel, cuenta con servicio de agua potable y obra de saneamiento ambiental. Son más de 30 familias las beneficiarias de esta obra municipal que mejoran sus condiciones de vida. Son 140 mil dólares que se ha invertido. Se ha dado un aporte interesante, necesario a tiempo, porque ya eran las aguas cloacales que estaban en las calles y había una gran contaminación. Entonces eso se pudo cristalizar y ya esta obra está en los procesos de entrega ya al municipio, pero está en funcionamiento y realmente ha sido una respuesta que pedía con clamor nuestro pueblo, sobre todo este barrio, que se integre al saneamiento ambiental y se ha logrado hacerlo. El barrio Gulas Pamba, San Vicente y San Francisco ya cuentan con agua potable y alcantarillado. Para este año se tiene previsto la ampliación de este servicio a otros sectores. Otro de los barrios que se integra también este año ya a la construcción del alcantarillado es el barrio El Palencillo. Y el agua potable que están los estudios ya listos para la ejecución también de este proyecto, por parte del municipio, tanto para Rodeo, tanto para El Porvenir, que es otro barrio que está acá al fondo, el barrio San Juan, el barrio Bahín, se van a beneficiar. Y con esto prácticamente el barrio va a tener agua potable de calidad abundante también para toda esta comunidad. Para este año también se tiene previsto realizar los estudios para la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio El Ari y la apertura de calles en el barrio El Dorado. Nuestro requerimiento actual que en ese barrio tenemos es que la planta de tratamiento de aguas servidas de estos barrios resulta ya pequeña y hay que hacer un estudio para la ampliación del mismo. Gracias.